Música Francisco de Macodizo aprovecha para invitar a toda la población de nuestro municipio a la actividad que tenemos este jueves 20 a las 10 de la mañana donde vamos a partir desde la avenida Libertad Esquina Papi Olivier hacia la gobernación provincial a exigir que concluyan y que terminen los irritantes apagones que azotan toda la población de San Francisco de Macodizo pero además de los apagones estos vienen acompañados con tarifas sumamente irritantes que no hay posibilidad de que el pueblo pueda pagar una tarifa tan alta de apagones como lo que tenemos en San Francisco de Macodizo y en todo el país pero además de los apagones tenemos el déficit de agua que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macodizo fundamentalmente a los sectores populares barriales y comunales de nuestro pueblo por eso reiteramos este jueves que estaremos a 20 vamos a partir hacia la gobernación provincial a exigir que terminen por ya los irritantes apagones y que llegue el agua a todos los ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macodizo la población de San Francisco de Macodizo está siendo atracada por Ede Norte creemos que la única manera que se puede detener esa estafa de Ede Norte los apagones y además el abandono de todas las comunidades de San Francisco de Macodizo es con el pueblo en las calles no hay otra manera porque el gobierno se enfoca a defender a los ricos de este país por eso en su discurso siempre está presente el turismo está presente la necesidad de aplicar la política económica fundamentalmente en la alianza pública-privada pero mientras eso ocurre los barrios están abandonados las organizaciones están abandonadas y ahora nadie responde en San Francisco de Macodizo por las demandas que está haciendo el pueblo tanto en lo que señalaba el compañero Daniel sobre la estafa de Ede Norte y además la falta de una distribución equitativa del agua porque las autoridades en este momento se empecinan solamente en la campaña electoral en el pugilato interno y no le importa la suerte de San Francisco de Macodizo ¡Sin agua y sin rumbo! ¡Sin salero vacío! ¡Sin agua y sin rumbo! ¡Gracias!